Estoy feliz porque las dos han encontrado realmente grandes personitas. Qué bueno. Y sos una abuela joven. Sí. Ese Jerónimo me da... ¿Y cómo sos como abuela? ¡Oh! ¿Como todas? No, terrible. No tenemos mucho tiempo porque, a ver, cuando él llegó, nos cruzamos con la enfermedad de Omar. Entonces había que trabajar, había que equilibrar. O sea, después yo me vine, cada uno, para no interrumpir, digamos, la vida de cada uno. Pero cuando nos vemos, es de los que, abu, hacerme algo, abu, las figuritas. Y ahora tiene 10, ya está, juega al fútbol, está en otra. Pero siempre tiene algún mensajito. Qué fenómeno la radio, ¿no? Es un fenómeno mágico. Claro, eso, eso, que, o sea, pasan los años y la radio sigue vigente, ¿no? Ante tanto modernismo y tantas oportunidades de comunicarse de distintas formas, ¿no? Sí, además, no deja de sorprenderte todos los días y me emociona porque, no sé, el otro día fuimos a ver un espectáculo. No había el tri que estuvo este fin de semana y una persona de mi entorno me comenta algo que yo había dicho en la radio. Viste que a veces uno está, manda un saludito, que está fulanito en el negocio. Y que se había acercado a una chica que estaba vecina en otro negocio y le dijo, estoy a ver las facturas, ponela, o sea, y dice, ¿qué? La escuchamos también, Adriana, sí, dice, porque les gusta el contenido de música y el respeto. Es algo que me llamó la atención. Yo trato siempre de cuidar el tema de la palabra, el léxico y la palabra. Tenemos un idioma riquísimo como para no maltratarlo o, digamos, o... Y no olvidarnos que el oyente es un estudiante como todos. O sea, si vos podés usar la radio también para que los chicos lean, es una buena excusa. Viste, yo tuve la suerte con Sara Linares de hacer los primeros talleres de radio para docentes. Y realmente era precisamente para incentivar la lectura. Y tenemos el idioma cervantino, que como decía, es muy abundante, muy rico en su léxico. Y lamentablemente, bueno, aparecen palabritas nuevas que lo van degradando, ¿no? Tal cual, tal cual. Es así. Y es bueno que en la radio se mantenga esa línea de respeto hacia el oyente, evitando malas palabras y todo ese tipo de cosas. Que evidentemente, por así decirlo, entre comillas, van bardeando la profesión y el medio cultural, ¿no? Y a eso también se lo tengo que agradecer a Carlos. Porque Carlos Dordóñez es una persona muy culta, vos sabés que él viaja mucho. Y realmente ese cuidado, en algunas cosas hasta me ha corregido mucho y se lo agradezco mucho. Porque uno venía de ser cronista de un diario en un pueblo. Entonces buscabas siempre, aparecía lo que mostrar. Generalmente lo más negativo, muy raro que aparezca. Lo bueno también, pero es mostrar si una casa está rota, un montón de cosas. Y en esta radio, que es milenio, entendí además que el mensaje puede ser otro. Que es mucho más rico. Que contribuye más. Y contribuye mucho más. Claro, por supuesto. Desde el amor a lo que uno hace, que lo recibe el oyente, hasta la palabrita que emitís. Todo es justo. Entonces es fantástico. Como eso te digo, es la radio, esto, y realmente cuando te ponés del lado de oyente también. Porque me ha pasado últimamente que estoy escuchando una amiga en común que tenemos con Karina Arias. Que se llama Nora Perlé. Ah, sí. Que también tuve la suerte de conocerla como Karina. Nora Perlé es una destacadísima locutora histórica en la radiofone argentina. 17 años hace que está haciendo canciones son Amores a Odi Domingo. Y nos hemos conocido... En la playa. La primera vez que la vi, ella, viajamos juntas, compartimos el micro. Cuando bajé, me pasó algo parecido a lo que escuchaba el otro día en la estudio de Karina. Saludo a alguien de Reta, que me cuenta que la venía a buscar. Y ella le dijo que me buscaran, que me quería saludar. Te juro que para mí... Sí. Increíble, lindísimo. Y después, hace un año y pico, yo estoy haciendo un trabajito extra con unas amigas que son diseñadoras exclusivas. Hacen diseños propios. Que son las hermanas Higiena de Copetonas. Que me las presentó mi hija, porque ella les hizo una nota. Y tuve la suerte de tener un trato más fluido con ella. Entonces, me encontré con una nota que... Yo digo, la humildad que tiene es digna de imitar. Es algo que también muchos perdemos. Uno lo trata de recuperar, pero se pierde. Y en la humildad descubrís otras cosas. Cuando vos te ponés ahí. Es una maestra. Así que nos escuchamos. A veces yo le hago alguna nota. Ella me hace... Yo me permito escucharla, lo sabe. Domingo me encanta. Le escribo. A veces digo, no digas el apellido, el nombre. Y es hermosa. Es una maestra. Todavía con... ¿Cómo te llevas con el ego? Y lo estoy bajando. O sea, nunca fui muy egoíntrica. No, nunca fui. Pero tenés tus orgullitos. Pero bueno, estoy en una etapa que... Viendo estas maestras. Es decir, desde la humildad... Porque a veces el ego se te planta cuando hacés una nota que confrontabas. Te pongo un ejemplo. Y ahora no me interesa para nada. Me encanta descubrir personas con historias. Y lindas. Tu vida tiene mucho que ver con la música, con la radio. Y has pasado distintas etapas de la música. Sí. Siempre, por ejemplo, uno como oyente... Te escuchaba con la música latina, romántica, por ejemplo. Es una de tus preferidas, ¿no? La música latina me encanta. Pero por ahí aparecen algunos temas en inglés que me gustan. Obviamente, claro. La música francesa, la música italiana. Este programa de Milenio en el 103 me ha enriquecido mucho. Pero también, vuelvo a insistir, uno ha tenido grandes maestras al lado de música. Que no sé, uno me ha tocado compartir con Fulgencio Lejarraga, con vos, Héctor, que sos un conocedor de música linda, con estilo. Y bueno, eso te queda. Yo siempre Shirley Bassey, por ejemplo, me acuerdo, y dos portés a veces la paso porque me gusta desde cuando compartíamos radio nosotros. Una de mis cantantes de cabecera. Sí, sí, sí. Sí, probablemente. Y eso quedó. Y entre esos cantantes, ¿cuáles, por ejemplo, preferencias? Diango. Diango te gustó siempre. El Pumo Rodríguez. También. Me encanta. Son los que están ahí. Pero si hablamos de los nuestros, una Valeria Lynch me sigue cautivando y atrapando. Me gustan algunas canciones de Diego Torres. O sea, ahí es variante. Pero ahora, por ejemplo, uno escucha mucho en la radio algo que se llama reggaeton o cosa parecida, no sé cómo es, que te inundan con ese tipo de música. ¿Cómo te llevas con eso? Algunos. Porque además, hoy lo escuchaba José Luis, que es un amigo, y viendo el programa de José Luis Suárez, también él hablaba de los chicos. Yo tengo un nieto que tiene 10 y está en otra onda. Sí. Pero tratamos también de volcarle la madres rockera, la tía, todos han incursionado en la música, así que tratamos de inculcarla. En mi programa, algún reggaeton, siempre el contenido de la letra, lo superviso. O sea, hay algún tema que puede llegar, así, pero un despacito, por ejemplo, me gusta, pero me gusta la versión que hace Roberto Carlos con la autora, que es una panameña. ¿No sabía que Roberto Carlos cantaba ese tema? Lo canta, lo canta. También lo vi este fin de semana, interpretado por los chicos de Noy Altri, en un estilo lírico. Así que este... Adelina, siempre has estado cerca de los temas solidarios, siempre fuiste una mujer que te fijaste en los demás, en los que más necesitan, y has actuado en ese sentido, ¿no? Sí, dentro de lo posible. Gracias también a la vida, no sé qué, he conocido gente que trabaja en silencio, que hace cosas muy lindas, y que me ha marcado especialmente lo feliz que podemos ser dando. Claro. Uno busca la felicidad en todos lados, y la felicidad la encontrás adentro tuyo, y si empezás a dar, pero no pasa todo lo material, es la palabrita, el abrazo, el saber que hay alguien que está con un problema de salud, y levantar el teléfono, acercarte, y simplemente decirle cómo estás, acá es todo. Tener el oído o escuchar a alguien ya es muy valioso, ¿no? Sí, totalmente. Para esa persona. Tal cual. Hay mucha gente que necesita, ¿eh? Que está necesitando afecto. Sí, hay mucha gente, hay mucho conflicto, Héctor Ovi, entonces, conflicto, problemas de salud, muchas cosas, y te sorprendés. Eso me encanta hacerlo, porque lo siento y me hace feliz. ¿Y estás participando en una institución que ayuda, que apoya? Sí, es un ente, es algo muy nuevo, en el país hace muchos años que está, ahí no está Adriana, la chica de la radio, ni la periodista, ahí está la mujer, está el ser, y bueno, compartimos muchas cosas con gente que hace las cosas, como te decía, tal vez no tanto mediático, no es que está prohibido, pero hay un código, y lo respeto muchísimo, que todo dice, ¿en tu programa? No, no. El otro día vino uno de los directivos de donde estoy, que se llama Provida, y casualmente hablábamos de eso, que respeto muchísimo ese espacio, porque es mío. Es un espacio un poco de reflexión también, ¿no? Y tenés, es que, te da los instrumentos para usar la mente. Y ahí viene el cambiazo, porque todos siempre buscamos que cambie el otro, buscamos el amor en el otro, buscamos todo en el otro. Y no, tiene que ser al revés, empecemos para adentro, el camino es hacia adentro, y después viene ese estado lindo que uno, por más que tengas problemas, porque no tengo, más en estos momentos donde el país está complicado y uno vive de la publicidad y todo, tenés herramientas como para resistir y estar bien. Y tu entorno lo nota y es otra energía. ¿Te haces tiempo para leer? Sí, cuando puedo, sí. ¿Y qué lees? Bueno, he leído Francesco, que es de Bárbara García. Después tengo arriba de la mesita de luz uno que se llama La magia del universo de Enrique Barrio, que es muy lindo, pero siempre busco esa, ese estilo. Pero no, 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 trato de, por ahí, por supuesto, miro los diarios, veo historias, ahí te encuentras con la realidad, pero también eso hace distinto al programa, tiene que ser algo muy fuerte y muy duro para que lo llegue a comentar y muy mundial. Trato de no, salvo el fútbol, que ya sabemos que fue deporte. Sí, veo y he aprendido mucho, a veces se ríen porque yo digo, me voy a fútbol, a conexión. Como nosotros hacemos transmisiones desde todo lo que es el fútbol nacional, acompañamos a Olimpo, en algún momento fue huracán, y ahora nos vamos a Mordel Plata, Aldo Civi. ¿Por qué Carlos Ordóñez no puede? ¿Es más como locutora deportiva? Yo no, yo me cojo en estudios, soy el operador, pero, y vas escuchando, a veces me dan el deber de fijarme cómo va el otro, qué sé yo, los demás partidos, y aprendes. Y es bueno porque tener a un cronista deportivo, que sabe mucho, y no tener idea de lo que está hablando, es feo. Es cierto. Entonces, eso me fue llevando mucho a estar en el deporte. Pero bueno, por ejemplo, el mundial, los mundiales, cada cuatro años, acercan mucho a las mujeres al fútbol. Sí. Después es como que se desentienden un poco. Yo no miro televisión, pero preparé el televisor para ver los partidos. ¿No mirás nada de televisión? Poco. No, no, ahora alguna peliculita, alguna historia turca, pero me gustan las producciones, ¿sabiste cómo las trabajan? ¿Y la programación de Celta TV, te gusta? Sí, la veo. Ah, la ve, sabía que la veía. Y ahí lo descubrí, a este programa. Y hablando de hobby, ¿la pintura, por ejemplo, algún tipo de cosas que te hayan gustado en la vida alguna vez? En algún momento, en estos grupos, tenemos una pintora. Entonces, hacemos cosas para darle utilidad. Así que, alguna vez agarré el pincelito. Pero es algo pendiente, pero me gustaría hacer algo. Es algo divertido. Y cómo te elevás con las ollas, con la gastronomía. También, ahí vamos evolucionando. ¿Vos sabés que yo tuve un cocinero? Sí. Y muchas recetas quedaron acá, o escucharlo, a veces me decían, vos aprendés. Y yo dejaba. Y ahora, últimamente, he empezado. Empecé con hacer penejenas en Escadeche. He hecho, también, hay un postrecito de galletitas, el postrecito turco que le dicen de las masitas, que ese les gusta mucho. Mi nieto ama mis buñuelos. Y hay un pollito que hago, que él dice, cada vez que voy a Oriente, oíle el pollito que a mí me gusta. Que es un pollito que se hace en una S, muy simple. Pero bueno, va. Va. ¿Y has tenido oportunidad de viajar por el país? ¿Algún lugares cercanos? ¿Cercanos? ¿Vos sabés que yo en mucho de viaje no he tenido la oportunidad? No, no he tenido todavía la oportunidad. Estuvimos en Entre Ríos, cuando las eran chiquitas. Estuvimos, llegamos hasta Brasil, toda lo que es la triple frontera. Pero me quedan pendientes cosas. Sí, sí. A mí me gusta, cuando te digo, la verdad, cuando viajo, cuando Clara vivía en Buenos Aires, me encantaba. Buenos Aires me lo recorría caminando. Tiene tanto encanto que entendés al extranjero que lo viene a descubrir. Es cierto. Yo me iba en el micro, ponéle hasta Puerto Madero y de ahí me volvía caminando. Clara vivía cerca, ahí en Santa Fe, Escalabrino y Ortiz, por ahí, que estaba todo en la parte del botánico. Bueno, de eso iba a Colón. Conocés cosas muy lindas en Buenos Aires. Es una ciudad estupenda. Estupenda. Ahora me daría un poco de miedo. Yo le agradezco a la vida que Clara se haya venido, porque escuchás muchas cosas, viste, con todo esto que está pasando, mucha inseguridad, me da un poco de temor. Pero no va a faltar la oportunidad, que donde pueda, voy. Y con los idiomas, ¿cómo te llevas? No, bien.